La educación avanza en Sudáñez con obras para la niñez. Hoy entregamos a Sudáñez esta hermosa infraestructura de la Unidad Educativa Manuel de Sudáñez. No nos vamos a cansar nunca de decir que la educación es una de nuestras prioridades. No solo queremos educación, queremos calidad educativa. Porque saben una cosa, los bolivianos estamos preparados para eso. ¡Que viva Chukisaca! Estamos saliendo adelante.